Dejáis aquí vuestras cosas y ya las entregamos en destino. Soy África. Sabes los millones de seguidores que tengo. Conmigo estáis obligados a ser una excepción. ¿Está el equipo listo? Sí, todos en sus puestos. Que disfruten de la fiesta. Es inútil, no hay señal. Vivimos el presente. Pues yo tengo tatuado el símbolo del dólar. Y no te voy a decir dónde. Estamos encantados de que te quedes en Edén. ¿Me quedo? Aquí te queremos tal y como eres, África. Aquí no les privamos de la vida real. Les estamos protegiendo de ella. ¿Qué sois, Eric? Tenés toda la noche para adivinarlo. A Astrid no le gusta una mierda. Ya has visto cómo me he echado. Está claro que no me quiere cerca de ti. Somos una gran familia y no dejamos atrás a nadie. Por un momento pensé que yo era especial. Se está comiendo demasiado terreno, Eric. Y sobre todo a ti. A mí no me vas a tomar el pelo. Yo no soy tan tonta como todos esos que te siguen. No. 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 No.